Hola y malditos de la creación, ¿cómo están? Soy su amiga Bárbara Moreno, mejor conocida como Barbecue. Hoy es mi primer día de recuperación de cirugía de busto y ayer fue, bueno obviamente ayer fue en mi operación, duré aproximadamente 3 horas, hubo ahí una complicación porque los implantes no ocupieron, entonces tuvieron que hacer incisión por otro lado, por donde no se tenía planeado, pero al parecer todo va bien, la recuperación es un poco dolorosa y un poco incómoda porque tienes poca movilidad en los brazos y casi no tienes fuerza en torso, abdomen y casi cualquier esfuerzo mínimo sientes como si se te abriera la piel no sé si fue porque me pusieron implantes muy grandes para mi tamaño pero pues la verdad, me la estoy llevando súper bien estoy muy contenta con el resultado desde hace mucho tiempo ya quería esta cirugía ya tenía 3 años que la planeaba y la planeaba con cambio de coche y otras actividades pero ya va, ya se hizo, ya estoy, ya estoy en recuperación mi familia me está cuidando y ya empiezan a venir amigos a visitarme mis implantes son de 500 gramos cada uno o sea siempre sigues un kilo más en el cuerpo y si es pesado, la piel me arde un poco porque cualquier movimiento brusco siento como si se me abrieran las heridas y como que me siento muy estirada toda la piel hoy que me bañé y me hice la curación si se siente súper diferente a la piel de medicamentos me dieron para la infección cada 8 horas analgésico también antiinflamatorio también cada 8 horas y para el dolor cada 12 de recomendaciones postoperatorias obviamente después de pues los medicamentos también por ejemplo baño diario una curación con una pomada que me dieron este, usar durante 20 días el brasier no comer carne de puerco no lácteos no cosas grasosas comer lo más sano posible no alcohol no drogas este, y reposo absoluto absoluto escúchenme absoluto obviamente hice este video con filtro y con esta bueno, con una aplicación porque realmente no estoy en condiciones solitarias ni de maquillarme ni de hacerme así como absolutamente nada entonces los amo y gracias por verme amén ¡Gracias!